Muy bien mis amores, vamos a comenzar con nuestra clase de Biblia. En esta clase yo les había enviado un correo ahí a sus papis y a sus mamis sobre qué íbamos a trabajar en esta clase. Esta semana es una semana de repaso, pero sabemos que en Biblia no tenemos que repasar. Les voy a explicar únicamente cuál es el proyecto que van a entregar y van a tener ocho días, una semana completita para realizar su proyecto. Y el proyecto es bastante sencillo, incluso en el documento que mandé vendí una presentación de diapositivas que es la que estuvimos trabajando durante toda la unidad de los versículos bíblicos que nos estábamos aprendiendo. Voy a compartir acá la presentación de diapositivas de la explicación del proyecto. Muy bien, aquí ya nos aparece una presentación de diapositivas. Nuestro proyecto de Biblia. Hoy estamos lunes 3 de agosto, por si quieren hacer algunas anotaciones, pero de igual forma yo les voy a compartir esta presentación de diapositivas que estamos observando, donde van todos los lineamientos de nuestro proyecto para poder entregarlo hasta la otra semana, el día lunes, lunes 10 de agosto. Tienen ocho días exactamente, mis amores, para poder cumplir con esta tarea que va a ser su proyecto final. Sus últimos 30 puntos de Biblia. Vamos a dejar el chat ahí, mis amores, ahorita empezar con la explicación. La primera parte de su proyecto, ustedes van a buscar durante la semana materiales de reciclaje de su casita, pero no puede ser cualquier tipo de material, sino que tiene que ser cartón, papel, prensa, revistas, puede ser también botes de plástico para poder realizar su proyecto. Entonces, los primeros días, usted tiene a cargo buscar este tipo de materiales en casita, que sean de reciclaje, para utilizarlos en su proyecto. Y luego van a realizar un fichero utilizando estos materiales que teníamos en casita, como cartón, recortes de revista, etc. Si quieren ir anotando en su cuaderno, pueden realizar. Vamos a la número 2. Solo hay que copiar lo más importante, Santiago. Solo lo más importante. Solo lo que creas que es importante, porque igual a todos les voy a mandar esta presentación. ¿Sí, Erick? Abre tu micrófono, mi cielo lindo, porque está cerrado. Hola. Erick, apache a tu micrófono para que te pueda escuchar, porque no te escucho. Esperamos, ya. Los micrófonos yo los mantengo. Muy bien. Los micrófonos yo los mantengo cerrados, mis amores, para que se escuche mejor la explicación. Así que los voy a dejar cerrados. Hola, Esther. Bienvenida a mi cielo lindo. Muy bien. Entonces, en la primera parte habíamos dicho, vamos a buscar materiales reciclados y lo que vamos a realizar de proyecto de Biblia es un fichero. Pero, ¿con qué vamos a realizar ese fichero? ¿Con qué temas o cómo lo vamos a hacer? Para eso está la parte 2. En la parte 2 dice que en su fichero deberán de incluir los versículos bíblicos que trabajamos durante la unidad. Cada día que recibíamos Biblia, yo les repetía el versículo bíblico de la semana anterior y les daba un nuevo versículo que tenían que aprender. Van a colocar en su fichero los versículos bíblicos que trabajamos durante toda la tercera unidad con sus respectivas historias bíblicas. Recuérdense que cada versículo yo lo unía con una historia bíblica que lo representaba. Por ejemplo, el primer versículo que aprendimos fue Marcos 9.23, que decía, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Ese fue el primer versículo que aprendimos. Y lo relacionamos con la historia de los discípulos, más con el discípulo Simón, que después Jesús lo llamó Pedro, ¿verdad? Cuando Pedro intenta caminar en el agua y al principio lo logra, pero después se hunde porque se asusta y deja de creer en Jesús. La número 2 fue la historia de Noé. Y nos aprendimos el versículo Efesios 6.1 que trataba sobre la obediencia. En el número 3 fue el hombre sabio y el hombre necio. Y con ese trabajamos el versículo Proverbios 15.20, que habla sobre estos dos personajes. Luego trabajamos la historia de Jonás. Proverbios 10.8, que este versículo también habla sobre la obediencia. Porque Jonás no obedeció de primero a Jesús, a Dios, la palabra de Dios, sino que desobedeció. Y hasta que le pasó algo malo, ya obedeció a Dios. Luego teníamos Daniel, el pozo de los leones, Mateo 17.20. En este versículo trabajamos la fe, Mateo 17.20, ahí trabajamos la fe, ¿sí Gabriela? Mis, este proyecto que usted nos va a dejar hoy, lo comenzamos desde hoy y lo terminamos en otro lunes. Exacto, lo comienzan desde hoy. Desde hoy pueden buscar ya cajitas de cartón, prensa, revistas, para hacer su material de reciclaje. Y luego ya empiezan a hacer su fichero, con los temas que estamos viendo ahorita. Esto lo tienen que entregar hasta el otro lunes. Muy bien, y el último que vimos fue la multiplicación de peces y los panes. Trabajamos Mateo 19.26. Aquí no tienen que anotar nada, únicamente escuchar para ver cómo van a realizar su proyecto. Paso número tres, aquí ya tenemos los ejemplos. Yo coloqué algunas imágenes de ejemplos. Se quiere ir al siguiente esto. Muy bien, en el paso número tres dice, puedes tomar ideas de las imágenes que se te dejan a continuación. Por ejemplo, en la primera imagen se mira unas manitas forrando una caja de cereal. Tiene una caja de cereal, pueden formar su fichero con una caja de cereal o con un bote de aluminio que tengan vacío sus papás para poder ahí meter sus fichas. En la segunda se mira que hacen tarjetitas chiquitas donde incluyen datos importantes de la Biblia. En ese caso, ustedes incluirían los versículos que vimos. En la tercera imagen tenemos unas fichas con una crucecita elaboradas de cartón. Y tienen imágenes que sacaron de alguna revista o que cortaron de papeles de colores. En la tercera imagen tenemos un fichero, pero que va pegado. Quiere decir que todas las fichas van pegaditas una sobre otra y se levanta como una libretita. Y está en forma de corazón. Ahí utilizaron cartón, ahí se mira alrededor del cartón con el que cortaron cada una de las fichas en forma de corazón y papeles de colores. Y por último hay una caja de zapatos. Miren, una caja de zapatos que forraron y adentro metieron todas las fichitas de cartón que le pegaron los versículos bíblicos y las enumeraron. Esos son los ejemplos. Y por último tenemos el paso número cuatro. Debes subir a la plataforma fotografías de todo el proceso de tu proyecto. ¿Qué quiere decir con todo el proceso del proyecto? ¿Qué ustedes van a colocar ahí cuando van acumulando su material de reciclaje para hacer su proyecto? Cuando están cortando sus fichas, cuando las están forrando, cuando están pegando, cortando. Eso es lo que van a ir realizando ustedes en su proyecto. Voy a dejar de compartir acá. Y ahora sí, voy a verlos a todos en pantalla y voy a ir resolviendo si tienen alguna duda del proyecto que vamos a realizar. Pues con eso terminamos. Nos miramos la próxima clase. Primero Dios. Sebastián, ¿tienes una duda? ¿O estás diciendo adiós? Muy bien. Adiós, chicos. Adiós. Nos vemos después. Adiós. Adiós. Adiós.